En el Golfo de México se localizó un sistema de baja presión cerca de las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, con probabilidad de ser ciclón en siete días. Fue confirmada la vinculación a proceso del influencer Fofo Márquez por tentativa de feminicidio tras golpear a una mujer. Seguirá en prisión. Una de las promesas de la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, fue la licencia de conducir permanente. De implementarse, el trámite se haría en enero de 2025. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías anunció una beca de 4.000 pesos para madres solteras que se encuentran estudiando. Al menos 49 personas murieron en el incendio de un edificio en Kuwait, en una zona donde viven trabajadores extranjeros.